Música Fundación Telefónica presenta el informe Top 100 Innovaciones Educativas 2016 OEI y la Secretaría de Educación de Honduras convocan al Premio Nacional a la Corresponsabilidad Social Empresarial Acervo Bibliográfico de la UNAM El más importante en América Latina Ubicación, elemento primordial para la vivienda sustentable en México Señala Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995 Y les recomendamos ampliamente el tema de actualidad que les presentaremos en nuestra sección de reportaje Bienvenidos a un nuevo programa de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE Es un gusto que nos acompañen Quédense con nosotros los próximos 30 minutos y entérense de lo que pasa actualmente Respecto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente en Iberoamérica ¡Empezamos! La innovación tecnológica en la educación avanza junto con los estudios y análisis correspondientes Para hacerla más eficiente La siguiente nota habla de un estudio al respecto realizada por expertos españoles La multinacional española Fundación Telefónica ha elaborado el informe Top 100 Innovaciones Educativas 2016 En el que recogen los mayores avances educativos para la sociedad digital de todo el mundo La publicación identifica proyectos e iniciativas que mejoran las competencias digitales de alumnos Para garantizar que se beneficien plenamente del potencial transformador de las nuevas tecnologías Fundación Telefónica señala que se trata de un desafío educativo Que implica no solo centrarse en el manejo de herramientas tecnológicas Sino también de desarrollar la capacidad para aprender Además, analiza el contexto socioeducativo En el cual inciden la formación del profesorado El refuerzo para el éxito educativo Las mejoras sistemáticas en la escuela Y las metodologías y recursos adecuados al reto Las innovaciones han sido identificadas en el contexto europeo Así como en Latinoamérica Concretamente en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú Además de Canadá y Estados Unidos También hay modelos identificados en contextos menos próximos Como el de África Que incluye a Ghana, Nigeria y Sudáfrica Así como en China, Corea del Sur, India y Pakistán Un jurado de expertos participó en la selección de las iniciativas más representativas Con mayor potencial para responder al desafío educativo En el caso de las internacionales Y con mayor preparación para escalar su impacto En el caso de las identificadas en España La fundación eligió el proyecto K-12 Lab Network de Estados Unidos Lanzado en la Universidad de Stanford Por su contribución a la aplicación del enfoque Design Thinking En el ámbito educativo Que promueve el desarrollo de la capacidad creativa e innovadora del profesorado y alumno En segundo lugar, se encuentra New Teacher Center, también de Estados Unidos Un programa de mentoring de docentes noveles por parte del profesorado experimentado Así, incide en el refuerzo y la formación para la excelencia de una de las figuras clave en la mejora del proceso de aprendizaje De esta forma, los docentes veteranos se emparejan con un pequeño grupo de nuevos docentes Y los mentores trabajan durante tres años a tiempo completo Los dos primeros abarcan estrategias, observación y prácticas de evaluación Y en el tercero, participan en una formación avanzada Respecto a España, el primer proyecto seleccionado es Genius Zoo Orientado al alumnado de primaria entre 8 y 12 años de edad Con dificultades de acceso a la tecnología Promoviendo su interés y formación en programación Que la convierten en una innovación que contribuye a la equidad educativa Reduciendo las barreras socioeconómicas y de género En segundo lugar, Sharing Academy ha sido elegido por su propuesta de trabajo colaborativo Entre estudiantes universitarios que fomenta el refuerzo y la cooperación entre iguales En el proceso de aprendizaje Esta plataforma de consumo colaborativo de clases particulares Ha conseguido en su primer año 4,200 usuarios 1,200 profesores particulares Y 8,000 asignaturas ofertadas de 500 titulaciones oficiales Es importante reconocer el papel que tiene el sector privado En el apoyo al desarrollo educativo de un país Por ello, en Honduras se realizará un concurso para estimular este sector Veamos de qué se trata En el marco de la Reunión de Empresarios por la Educación Honduras, EXE Honduras Las autoridades de la Secretaría de Educación, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Honduras, OEI Realizaron el lanzamiento del Premio Nacional a la Corresponsabilidad Social Empresarial para la Educación Que busca reconocer la labor de los empresarios en beneficio de la educación del país Mediante el concurso, las diferentes empresas tendrán la oportunidad de dar a conocer los programas y proyectos Que ejecutan en apoyo y fortalecimiento del sistema educativo Impactando positivamente a la población estudiantil hondureña Al respecto, el Secretario de Educación, Marlon Escoto Agradeció al sector privado por el apoyo fundamental que brindan al sistema También destacó la misión del Estado para orientar la inversión en relación a las prioridades establecidas cada año Como por ejemplo, la erradicación del analfabetismo Y el apoyo que las empresas puedan aportar a los adultos mayores o a la educación preescolar rural La convocatoria para envío de proyectos ya está abierta Y se extenderá hasta el 15 de febrero de 2017 Los premios se dividirán en la categoría La Mejor Experiencia Dirigida al Ámbito de la Educación Y el evento de premiación se realizará el 1 de marzo de 2017 El jurado estará compuesto por representantes de la OEI La Secretaría de Educación de Honduras Sociedad Civil y un representante del sector privado El 96.9% de la electricidad generada en Costa Rica durante los primeros 7 meses del 2016 Provino de fuentes limpias Según un informe publicado en días recientes por el Instituto Costarricense de Electricidad ICE Actualmente Costa Rica suma 120 días de producción eléctrica con fuentes renovables durante el 2016 Lo que equivale al 96.9% de la generación total Explicó el ICE en un comunicado Cerca del 75% de la energía fue generada por plantas hidroeléctricas Cerca de un 12% por las geotérmicas Y el resto por las eólicas, las solares y otras fuentes Solo el 3.1% provino de plantas a base de combustible El Instituto destacó que durante los 31 días de julio El 100% de la electricidad fue producida con fuentes limpias La proyección para el final del 2016 es que solo el 2% de la electricidad del país Sea generada por plantas de combustible La optimización de los recursos hídricos nos ha permitido potenciar el aporte de los embalses Y como resultado la fuente térmica tocó su punto más bajo en julio La estabilidad tarifaria se cumplirá en diciembre Tal y como nos comprometimos con el gobierno y el país a inicios del año Afirmó Carlos Obregón, presidente del ICE La etnia Sáchila, de Ecuador, es una de las que más ha defendido sus usos y costumbres De la modernidad que cada vez invade más a estos grupos indígenas Una de estas costumbres que perdura en las siete comunas sáchilas que sobreviven Es el uso de los fogones que sus ancestros utilizaban como opción para preparar su comida tradicional En estos fogones conformados por maderos asegurados por seis trozos de caña angular Que forman un cuadrante en el piso Es donde precisamente la leña genera la humareda para que los alimentos se cuezan a su máximo punto Como el ayampaco, que es uno de los que más degustan en la etnia Este plato típico se compone de una tilapia o un pescado Que se cocinan en un envuelto de hoja de bijao o de plátano Según la gobernación Sáchila, 1700 personas cuentan con estas cocinas en lugares próximos a sus viviendas Esta ubicación permite que el humo no los asfixie La conexión con la tierra, los árboles, el aire y el fuego son precisamente una parte de los principios de su cosmovisión Por esto, dichos elementos siempre están presentes en aquellos rincones donde se elaboran los alimentos Uno de los cantautores más reconocidos dentro de la música en español es sin duda el nicaragüense Hernaldo Zúñiga Gracias a la popularidad ganada por sus canciones, ya sea en su voz o en la de otros artistas Hernaldo Zúñiga nació en Managua, Nicaragua Mientras estudia leyes en Chile, incursiona en la composición y participa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Con la canción Ventanillas, la cual obtiene el tercer lugar Posteriormente se traslada a España, donde inicia su carrera en forma profesional Y donde radica por 10 años, después de los cuales viaja a México y desde 1987 radica en este país Si bien en lo formal su propuesta musical se enmarca dentro de la trova Sus estructuras melódicas, arreglos y estilo interpretativo cuentan con muchos elementos de extracción pop Lo que lo hace un artista de difícil clasificación Como autor, sus composiciones han marcado toda una época en las voces de los más populares intérpretes desde los años 80 Y actualmente sigue cosechando éxitos sin descuidar sus presentaciones personales La Universidad Nacional Autónoma de México no solo es la máxima casa de estudios del país Sino que su acervo bibliográfico es el más importante en Latinoamérica Veamos la siguiente nota al respecto Más de 13 millones de títulos de libros impresos Los impresos y electrónicos, tesis, DVD y otras herramientas de consulta conforman a las 135 bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Esa cantidad es mayor a lo que tiene bajo su cuidado la Biblioteca del Vaticano, con más de un millón de títulos Y está muy cerca de la Universidad de Harvard, con 15 millones Dijo a través de un comunicado la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Georgina Torres Además, la UNAM cuenta con 146 bases de datos 48 son de texto completo y otras 98 referenciales Que a su vez empoderan la recuperación de documentos A los que no todos tienen fácil acceso Pero que se pueden consultar siempre y cuando se solicite un préstamo interbibliotecario que garantice el regreso y resguardo Tenemos el orgullo de que cada biblioteca es un ejemplo en su área La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, IIBI Está considerada como la más importante de América Latina, señaló la titular Por si fuera poco, a la cantidad de los libros que componen el acervo Se suman los trabajos de tesis originadas de los trabajos docentes en las licenciaturas y posgrados de la institución Según datos de la Dirección General de Bibliotecas, en 2015 las tesis sumaban 364,377 impresas Y otras 52,370 en disquets, CD y DVD Los libros que viven entre los anacheles de cualquier biblioteca de la UNAM Tiene como objeto principal apoyar a la docencia, a la investigación y difusión de la cultura A través de los recursos con que cuentan Por otra parte, la Biblioteca Nacional, también presidida por la universidad, debe sumarse a los ejemplares En opinión de Georgina Torres, ante el crecimiento de la Internet Ha aumentado la información sin el rigor académico requerido para la formación de los estudiantes Lo cual plantea nuevos retos para la administración orgánica de las bibliotecas y de la educación nacional Preocupa que los jóvenes, nativos digitales, hagan a un lado información valiosa por no estar en un medio digital Hay cosas importantes por las que tenemos que ir a lo impreso y que ellos no consultan, expuso Para enfrentar esta moda intelectual, Georgina Torres propuso impulsar bibliotecas digitales Que estén bajo la titularidad de la UNAM e instituciones oficiales Para que de esta manera garanticen la recopilación y organización de la información Que se pondrá al servicio de los interesados, de una forma más ad hoc con las nuevas generaciones Exhortó a no dejar en el olvido a las colecciones impresas En la Ciudad de México, a fin de incentivar el consumo de productos agroalimentarios locales La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC Puso en marcha la campaña Hashtag Consume Local CDMX En un comunicado, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez Velázquez Mencionó que con ellos se generan espacios en beneficio de los productores y artesanos Para comercializar su mercancía a precios justos Con esta campaña se llevarán a cabo ferias para que los productores locales pongan a la venta Productos como olivo, nopal, elote, maíz, amaranto y sus derivados, miel, conejo y dulces tradicionales, entre otros La lista de productores se puede consultar en la página de internet cederec.cdmx.gov.mx A fin de que la población adquiera con ellos de manera directa lo que se siembra y transforma en la capital Destacó que en el campo de la ciudad se encuentran productos de consumo básico como romeros, brócoli, lechuga, papa, verdolaga, acelga, zanahoria, espinaca y calabacita Que en conjunto alcanza una producción aproximada de 45.000 toneladas al año También detalló que cada año se producen 336.000 toneladas de nopal 300 toneladas de amaranto y más de 60.000 kilogramos de trucha, carpa y tilapia De acuerdo con el documento, en la Ciudad de México se producen cada mes unos 15.000 conejos En unas 150 granjas cunículas, donde se comercializan los animales pequeños como mascotas y los grandes para consumo de su carne y piel En las delegaciones Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco se cuenta con bovinos Que al año producen 1.136 toneladas de ganado en pie, 596 toneladas de carne en canal y 12.930.000 litros de leche El Fondo de Cultura Económica, FCE, y el Papalota en Museo del Niño Abrieron recientemente una librería especializada en literatura infantil y juvenil Que lleva el nombre del escritor Ignacio Padilla Como un homenaje al autor que falleció el pasado 20 de agosto El nuevo espacio tiene como objetivo Fortalecer y promover la lectura en los niños y jóvenes del país Destacó el sello editorial El recinto cuenta con un acervo de más de 500 títulos Y casi 12.000 ejemplares del catálogo infantil y juvenil del FCE Comprende colecciones para niños como A la orilla del viento Los primerísimos Poesía para mirar en voz alta Vida y palabra de los indios de América Ojitos pajaritos, entre otras Así como dos más dedicadas a los jóvenes A través del espejo Y travesías También está disponible otra colección en función a la promoción y proceso de la lectura y los libros Espacios para la lectura Que cuenta con 27 títulos dirigidos a especialistas e interesados en el tema De los cuales dos son de la filial Argentina del Fondo En Argentina, seis jóvenes con síndrome de Down Demostraron que cuando se tiene el firme propósito de realizar las cosas No existen barreras e hicieron realidad su sueño al abrir su propia empresa pizzera Los Perejiles Ellos en realidad son una empresa que preparan pizzas y empanadas para eventos El cliente los llama y ellos van Cocinan y dejan todo limpio Además de estos seis jóvenes, en esta pequeña empresa participan dos profesionales de un taller llamado Sumando El cual trabaja con personas con síndrome de Down y al que asisten todos los integrantes de la empresa Los Perejiles se comenzó a gestar cuando les planteamos a las madres de estos chicos el problema del trabajo Porque los chicos estaban yendo a un colegio especial donde los forman en oficio supuestamente con salida laboral Pero luego queda todo ahí Señala Telam Leandro López, profesor de educación física, psicomotricista y uno de los coordinadores del proyecto junto a Kevin Dejir-Metsi Por el momento, Los Perejiles se ubica en el barrio San Isidro y operan en la zona norte de Buenos Aires, Argentina Pero en breve pretenden expandir su radio de acción hacia la zona sur y oeste del país En Francia, hay una demanda de mil nuevos profesores de español Donde 2.7 millones de alumnos estudian castellano Esta noticia ha desatado en España y en menor medida en otros países hispanohablantes Una avalancha de peticiones de información Frente a ello, el Ministerio de Educación Español, a través de su consejería en París Está colgando en su web los datos prácticos para orientar a los interesados La reforma educativa francesa y la atracción del idioma que abre la puerta a un mundo de más de 500 millones de hispanohablantes Ha disparado la demanda de docentes en un país en el que el español se consolida como la lengua extranjera más estudiada después del inglés Sin embargo, hay cierto nivel en los requisitos que se deben cubrir Para empezar, como interino, se exige haber acabado un máster Los españoles, sobre todo, si ya residen en Francia, tienen ventaja sobre el resto de los hispanohablantes por ser europeos La oferta de puestos docentes permite convertirse en funcionario francés Pero para ello hay que prepararse para la docencia y conocer la lengua francesa también La experiencia de varios años como profesor de español ayudará Pero superar la oposición requerida no es tarea sencilla Nuestros candidatos tendrían que venir a través de algún programa bilateral específico Explica Juan Manuel Gómez Robledo, embajador en Francia del país más grande de hispanohablantes, México San José Potrero es una comunidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero Aquí, la aridez del lugar no fue obstáculo para que los pobladores salieran adelante Al contrario, ellos obtienen beneficios de esta circunstancia de la naturaleza Todos los días desde muy temprano, Oscar García inicia sus labores cotidianas La creación de artesanías con hojas y ramas secas es el sustento de su familia De hecho, es ahora la actividad económica preponderante de la comunidad Esta actividad que nosotros realizamos se llama artesanías de naturaleza muerta Se le llama naturaleza muerta porque se usan materiales que ya cumplieron con su ciclo de vida Y que en vez de tirarlos y desperdiciarlos, mejor los retomamos y se pueden hacer algunos arreglos Este empezó hace ya varios años, anteriormente se hacían lo que son puras flores De naturaleza muerta, pero conforme fueron pasando los años se le fueron descubriendo otras cualidades A la misma naturaleza para hacer apellidos adornos La recolección del desecho orgánico como el acahual, carrizo seco, hoja de maíz, entre otros materiales Se realiza tanto en el poblado de San José como en los pueblos vecinos El material que nosotros lo conseguimos, anteriormente íbamos a los cerros aquí a recolectarlo nosotros Pero conforme fue creciendo la demanda de las artesanías, pues ya no nos da tiempo de ir y tenemos que comprarlo Se compra, vienen de diferentes pueblos, alrededor de unos 3 o 4 pueblos vecinos vienen a vender ese material En cuestión ecológica yo creo que trae muchos beneficios porque aparte de que son cosas que ya la naturaleza ya no las está dando Podemos adornar nuestras casas y sin usar otras cosas como plástico, etc. que contamina Muchas veces se hacen en fiestas también, se decora con este tipo de cosas En vez de poner adornos de plástico, se ponen esto y no hay ningún problema Porque cuando se desechan regresan a la misma naturaleza y no contaminan La comunidad de San José Potrero cuenta con una población aproximada de 700 habitantes Anteriormente en esta comunidad tenían que salir a estados vecinos a trabajar lejos de sus familias Ahora la naturaleza usada a su favor les permite obtener los ingresos necesarios para vivir Agripino es jefe de familia y él crea con ramas secas, bicicletas y otras artesanías de gran creatividad Bueno mire, esta es la fuente de trabajo de aquí nosotros, San José Potrero De la cual nosotros trabajamos para sostener a la familia Sí, nosotros recogemos el desecho de la basura de la cual ocupamos para trabajar Y por eso le decimos artesanía de la naturaleza muerta Y es lo que trabajamos El armado de estas artesanías no es complicado y sobre todo es económico La elaboración de los ramos de naturaleza muerta inicia a partir de que el acahual seco llega al taller En esta parte del proceso es recortar el acahual A la medida que va a ir el ramo, la medida depende de que jarrón se vaya a meter Este paso se repite para realizar el armado de todas las otras, los otros componentes del ramo Lo que es la jícara, lo que es la marucha, la bola Quiero mencionar que este acahual se corta ya seco Porque cuando las cosas están secas es más fácil pintarlo, el color le agarra un poco más Este se corta ya cuando su, de hecho todo el material es cuando su ciclo de vida ya se terminó No se afecta en nada a lo que es la naturaleza Puesto que en muchas partes lo que hacen es quemarlo, lo tiran, se pudre con las lluvias Este se pudre y pues ya no sirve La pintura que se utiliza para decorar las artesanías es color vegetal Ya que el uso de otro tipo de químico estaría completamente a la inversa del beneficio ecológico Que se requiere obtener con esta actividad Bueno ya que se armaron todo lo que es la vaina, el barco, la marucha Pasa lo que es la pintura o el pintado Este, se pinta en agua hirviendo alrededor de también de unos 10 minutos Este, se deja escurrir un poco acá y después pasa lo que es este para secar La pintura que se usa es pintura vegetal en los diferentes tonos y colores Hay algunos tonos que no hay pero se mezclan Como puede ver pues todo es este, se trata de que todo sea lo más natural que se pueda pues Esta actividad contribuye al cuidado del medio ambiente Y sobre todo a la economía de las familias de San José Potrero Por ello, consumir productos mexicanos Y sobre todo que sean reciclables Favorece considerablemente a la ecología Hay que buscarle, ¿no? Ahí tenemos que buscar la manera de nosotros ayudar a la naturaleza En este caso pues nosotros encontramos esta actividad Y pues nos ayudamos, ¿no? La planeación de vivienda urbana en México aún es un reto muy grande por resolver Opina uno de los grandes conocedores en materia ambiental El doctor Mario Molina Esta es la información El sector de la vivienda en México debe diseñar esquemas crediticios Que sean accesibles para la población de bajos recursos Y les permita tener un hogar mejor ubicado Situación que podría derivar en una planeación eficaz de las ciudades Opinó Mario Molina Premio Nobel de Química 1995 Durante su participación en la cumbre Infonavit 2016 Financiamiento a la vivienda Realizada recientemente en la sede del Colegio Nacional en la capital mexicana El especialista indicó que es necesario comenzar a tomar en cuenta la localización de los inmuebles En los elementos que conforman un financiamiento De tal forma que se logre avanzar en la creación de un mercado sustentable Explicó que en el país existe una mala planeación de vivienda en grandes urbes Como el Valle de México La cual termina siendo costosa para la gente Luego que solo el 50% de la población de menores recursos Vive cerca de una ruta de transporte público Lo que significa que casi una cuarta parte de los usuarios de vivienda de interés social Gasta más del 20% de su ingreso en desplazarse El costo de no respetar los planes de urbanización Puede ser de decenas de millones de pesos para una ciudad grande Porque la gente tarda horas en llegar a su centro de trabajo Pero el costo económico es solamente una parte del problema Porque también hablamos de calidad de vida Asimismo, el premio Nobel indicó que la ubicación de las viviendas Debe ir acompañada de una mejor planeación y modernización del transporte público De tal forma que existan todas las condiciones para mejorar las ciudades y su medio ambiente El uso indiscriminado del automóvil tiene un costo ambiental Y tenemos ejemplos de otras ciudades donde mucha gente, la mayoría, va a su trabajo en transporte Y puede tener varios automóviles Pero no los usa todos los días con ese objeto Tenemos mucho que hacer con respecto a esta planificación del transporte público y su mejora Subrayó que es necesario tomar en cuenta todos estos elementos para una mejor planeación urbana Ya que en los próximos 10 o 15 años, la mayoría de la población en México habitará en alguna ciudad De acuerdo con el especialista, en México, 8 de cada 10 personas viven en una ciudad Y generan el 90% de la producción nacional Sin embargo, para 2020 o 2030 habrá 20 ciudades que tengan más de un millón de habitantes En su exposición, Mario Molina enfatizó que es importante para la planeación de las ciudades Tomar en cuenta el espacio público, pero sobre todo, la instalación de áreas verdes Pues contribuyen a la sustentabilidad al filtrar el agua al subsuelo Mejoran el microclima local Absorben contaminantes atmosféricos Y actúan contra el ruido Añadió que es importante desarrollar estos espacios en las ciudades mexicanas Pues hay una serie de elementos en los que se puede trabajar y realizar importantes cambios Que lleven a mejorar la calidad de vida de los mexicanos No le hemos dado mucha importancia Estamos muy por abajo de lo que sería deseable en comparación con otros países del mundo Es una tarea pendiente e importante Por último, Mario Molina señaló que uno de los problemas serios que también tienen las ciudades mexicanas Es la calidad del aire Lo cual es preocupante porque deriva en un problema de salud pública El Carnaval de Santiago de Pupuja es una de las tradiciones peruanas más importantes Y suele incluir una vistosa danza que los invito a conocer en las siguientes imágenes El Carnaval de Santiago de Pupuja es una de las tradiciones peruanas más importantes Por ahora ha sido todo en Horizonte Iberoamericano Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros una vez más Los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla O bien que nos envíen un correo electrónico a horizonteiberoamericano.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros Y los esperamos en la siguiente emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!